Crucifixiones, abusos, descargas eléctricas, centros clandestinos. Así tituló Infobae su informe después de que la misión internacional independiente convocada por Naciones Unidas rindiera su informe sobre todos los abusos y denuncias que se habían presentado en materia de derechos humanos en Venezuela. Claro, torturas. Claro, abuso con los opositores políticos. Claro, centros al margen de la ley propiciados por el propio Estado. Se les había olvidado a muchos que ese era el rostro que había mantenido por mucho tiempo el régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, lo dramático es que parece que están volviendo a aflorar esas prácticas. Por eso el mundo entero tiene que estar con los ojos vigilantes y se espera de los verdaderos líderes de la democracia en el planeta que profieran un rechazo contundente y categórico. Aquí el problema no es de izquierdas o derechas. Aquí el problema es de dictadura, tiranía o represión, por un lado, y democracia, libertad y respeto por los derechos humanos en el otro lado. No es admisible ninguna tibieza, ninguna ambigüedad en el caso particular de Colombia. Y con un proceso electoral para el 2026 en ciernes, es indispensable que el gobierno rechace todo aquello que no debe ocurrir en Colombia en el próximo proceso electoral. Que no quede ninguna duda que ese fraude, que esa farsa, que lo que está ocurriendo en Venezuela es inaceptable. Porque si no es categórico, el mensaje es muy grave. Si no merece un rechazo, es que acaso podría ocurrir en Colombia que de frente se rechace lo que está ocurriendo en Venezuela y que de una vez por todas sepamos quiénes están con una democracia de verdad o quiénes prefieren la conveniencia de la amistad o los cálculos políticos frente al régimen del tirano.